Ya estamos de vuelta a Objetivo 26M, nos quedan sólo 24 días para la cita con las urnas, nuestro derecho y nuestro deber también como ciudadanos. Ya saben que nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra filosofía es la de ofrecerles toda la información para que voten con todo el criterio y con toda la información, valga la redundancia. Este es un programa de política, pero sin políticos, al menos en este primer tramo. A partir de que empiece realmente la campaña electoral, ya saben que sí se sentarán en estos mismos sillones, en este mismo plató, en el que hoy tenemos tres invitados a quien ya les hemos presentado virtualmente, ahora lo vamos a hacer de verdad, para hablar de todo lo que tiene que ver con el empleo en la ciudad de Córdoba. Vamos a empezar con Juana Pérez, expresidenta de la Asociación de Vecinos de la Xerquía. Juana, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. De nuevo, como ha venido ocurriendo en los anteriores debates, si hablamos con vecinos, aunque todos lo son nuestros invitados de esta noche, si hablamos con vecinos de Córdoba y especialmente de la zona centro de la ciudad, tenemos que hablar del turismo y de las implicaciones, en este caso concreto, que el turismo tiene para el empleo. ¿En positivo o en negativo? Las dos cosas, positivo y negativo, porque crea puestos de trabajo, pero consideramos que son unos puestos de trabajo muy precarios. No existe un trabajo continuado, sino que se hacen contratos a tiempo parcial, aunque después no es tiempo parcial, porque hacen jornada completa, pero ahí están. Y si hay turismo, si la época es alta o la temporada es alta, se hacen más contratos. En el momento que va bajando el turismo, los contratos bajan. Pero es que esos contratos que se hacen en temporada alta, insisto, estamos convencidísimos que son en precario. Hemos preguntado muchas veces cuando, precisamente, al presidente de los hosteleros, a Fran de la Torre, que nos dé números de los contratos y de qué tipo de contratos se hacen. Cuando los vecinos nos quejamos, y de hecho tenemos desde la Serquía una campaña del derecho al descanso, derecho a la ciudad, y nos dicen que todavía en la zona caben más restaurantes, más bares, más discotecas, que no está saturada, y nosotros decimos que no. Y nos dicen que eso es dejar de crear puestos de trabajo. Le preguntamos cuántos puestos de trabajo existen en la actualidad. Nunca hemos recibido respuesta. El de la precariedad laboral es, desde luego, uno de los temas centrales del debate. No solamente en este caso. Hay muchos más puestos de trabajo, donde también los contratos son un poco precarios. Hablaremos sobre ello. Muchas gracias, Juana, por estar con nosotros. Nos acompaña también Nicoleta Cómito. Es responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja, en Córdoba. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Nicoleta. Buenas noches. Gracias. ¿A qué te dedicas? ¿En qué consiste tu trabajo dentro del desarrollo de este Plan de Empleo? Desde el Plan de Empleo, en Cruz Roja, ayudamos a las personas a mejorar su empleabilidad. Nuestro primer objetivo es ofrecer a las personas todas las herramientas que necesitan para que puedan insertarse en Córdoba, en el mundo laboral de Córdoba, o decidir salir si lo necesitan. Ofrecemos orientación laboral, ofrecemos cursos de formación y, sobre todo, la tercera pata muy importante, el contacto con empresas, para que las empresas puedan conocer nuestros candidatos y candidatas, puedan conocer cuál es su talento, qué puedan aportar a sus empresas y puedan elegir dentro de los vecinos y vecinas de Córdoba el mejor perfil para su empresa. Por tanto, ya hemos puesto encima de la mesa la precariedad laboral, lo hacía Juana. En este caso, tú le pones como uno de los temas principales, no solo el desempleo, sino el acceso al mercado laboral en primer término. De eso vamos a seguir hablando también con Manuel Pérez Priego, es nuestro tercer invitado. Es profesor de la Universidad de Córdoba, es consultor, analiza distintas empresas y las asesora también. Buenas noches, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Y, además, hablábamos fuera de Antene, me parece un tema interesantísimo, por incorporarlo también al debate, que existen herramientas, Cruz Roja, pone encima de la mesa también muchas de ellas, para jóvenes que tratan de acceder a su primer empleo, pero probablemente también es una cuestión de falta de mentalidad. Por ejemplo, Manuel, y te pregunto, ¿para el emprendimiento? Sin duda alguna. De hecho, lo hemos constatado la semana pasada, mismamente, en donde, bueno, representando en este caso a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, llevamos a cabo una iniciativa, pero que es común en otras facultades, que son los foros de empleo. Bueno, pues, auspiciado un poco por el deganato, conseguimos reunir tanto instituciones públicas como empresas privadas. Empresas privadas, indudablemente, hay en Córdoba, a pesar de que no sea hostil de que en Córdoba hay, indudablemente. Y lo más relevante es que tenemos instituciones, allí se dieron cita, pues, desde el Ayuntamiento hasta Fundecor, Fundación de Córdoba para el Desarrollo de la Provincia, CADE, en fin, un elenco, en definitiva, de instituciones que ponían a disposición de los futuros egresados la posibilidad de emprender por ellos mismos. Máxime cuando el clima, digamos, de empleabilidad está tan fastidiado, ¿no? Entonces, ¿qué constatamos? Y que fue un poco triste asimilarlo. Pues que gran parte de las ayudas que se brindan, gran parte de las herramientas que se ponen a disposición de los emprendedores y futuros egresados no se usan, quedan desiertas. Luego, no es tanto un problema, al final, de herramientas o de disponibilidad económica. O sea, ese empujón está, pero hay que tener también la mentalidad de querer, de querer emprender y querer decir, bueno, yo tengo una idea, voy a ponerla en la mesa, me brindan análisis de viabilidad, me brindan ayudas económicas, me brindan espacios, me brindan asesoramiento, porque no tiramos adelante con eso. De escucharlo. Una vez más, y también ha sido un tema recurrente a lo largo de los últimos debates, una cuestión educativa, filosófica, ¿no? Arrancar desde la base, como cuando hablábamos de educación para la igualdad o como cuando hablábamos de seguridad ciudadana, por ejemplo. Bueno, ya están hechas casi todas las presentaciones. Falta una. Os voy a presentar a mi compañera Fátima Ramírez, que ha querido también establecer, desarrollar un trabajo de poner encima de la mesa los temas que preocupan a los cordobeses en relación con el empleo. La economía en Córdoba crece, pero lo está haciendo por debajo del resto de provincias y de Andalucía en general. Según un informe de Unicaja, en 2,1 se cifra el crecimiento de nuestra región para este año. Unos valores que van a repercutir directamente en el empleo en Córdoba. Empleo que además tiene que luchar contra dos premisas, la temporalidad y la estacionalidad. Atentos a la cifra porque nada menos que el 97% de los contratos que se hacen en la ciudad son temporales. Algo contra lo que los partidos quieren luchar encarecidamente. También proponen bajar los impuestos y contener el gasto público para generar empleo. Otro objetivo es la creación de más empresas en Córdoba y para ello plantean mejorar la política fiscal a pymes y autónomos o crear una ventanilla única. De todo ello y más asuntos vamos a hablar en nuestro debate de esta noche. Temporalidad, estacionalidad, al final acaban repercutiendo sobre la precariedad en el empleo que además relacionado con un sector como el del turismo es más que evidente por eso que decíamos. No tiene el mismo interés turístico Córdoba en noviembre que en agosto. En agosto es que no se puede, prácticamente. Desde el ayuntamiento y desde turismo, lo habéis visto, año tras año o por lo menos desde hace dos años se están añadiendo una serie de actividades como pueda ser que ahora... Uy, espérate que ahora se me ha ido el nombre, lo de los ríos. Ay, bueno, te me acordaré. Será en junio, Río Mundi, se me había ido el nombre, de pronto. Río Mundi, las calendas de Córdoba, la historia de las callejas que se están haciendo en meses, no en julio y agosto, porque eso es imposible hacerlo en Córdoba, eso lo sabemos todos, hacerlo, pero si están en meses que en teoría sí baja el turismo y las famosas pernoctaciones en Córdoba y si se están repartiendo en esos meses de menos actividad. Parece que hay respuesta, Río Mundi, los vecinos nos quejamos muchísimo. Cuando se celebró nos lo presentaron en el Consejo de Distrito, pero bueno, después fue mucho más de lo que nos presentaron que iba a ser y tuvimos quejas por todas partes. Esperemos que este año sea de otra forma y moleste menos a los vecinos. Es que la característica de nuestro casco histórico y la serquía y lo que la define en relación con nuestro casco histórico es que un casco histórico vivido, vivo, tiene vecinos, ha tenido siempre vecinos y lo que queremos es que los vecinos sigamos, podamos seguir estando ahí, que no tengamos que seguir huyendo. No solamente por el turismo, sino también por las condiciones que soportamos algunas veces si queremos hacer cualquier pequeña obra en nuestra casa, que esa es otra parte. Un tema que también ha sido recurrente cuando hemos hablado de urbanismo, lógicamente. Probablemente es lo más visible el turismo por motivos obvios también, porque basta con salir a las calles de nuestra ciudad y ya nos lo estamos encontrando. Pero si hablamos de un empleo más estructural, os pregunto, Nicoleta, Manuel, si hablamos de la industria, ¿qué pensáis? ¿Qué se tiene que hacer para crear empleo en ese ámbito, en esta ciudad? Atraerlas a las industrias. Primero incentivarlas y atraerlas, indudablemente, que es un eterno problema en esta ciudad. Porque, al hilo de lo que comentaba nuestra compañera Fátima, pues, indudablemente se crece o se ha crecido, pero muy por debajo de lo que es en relación a cifras nacionales o autonómicas. Siempre estamos en el furgón de golas. Y siempre la eterna pregunta del por qué en Córdoba. Algo no se debe estar haciendo muy bien. Pero sí es cierto que hemos tenido problemas de deslocalización y de empresas grandes que han querido asentarse en la ciudad y no sé por qué motivo acaban desistiendo y acaban marchándose a otros enclaves geográficos. El procedimiento es que es largo, en algunas ocasiones. Siempre tienen que hacer una innovación del PECO, de los sitios a los que van, y eso es largo. Y se cansan. Claro, claro. Se cansan de... Pero está justificado. Sí. Pero, bueno, parece que... No, no quiere decir que estés justificado que se vayan, sino que está justificado que esas ventajas desde el punto de vista fiscal o urbanístico a las empresas que van a generar riqueza en la ciudad se brinden, ¿no? No, sí, sí. Y hay alguna, vamos, la última, que era Amazon, que salió en prensa en todas partes de eso, pues casualmente nos lo contó en una actividad, no como asociación vecinal, pues le preguntamos a Isabel Ambrosio y decía que es que en ningún momento Amazon preguntó al ayuntamiento. Se dirigió a Ideas, es la empresa de la Junta que... A la agencia Ideas, ¿no? A la agencia Ideas, y fue con la agencia Ideas con quien estuvo Amazon negociando. En ningún momento con el ayuntamiento. Y al final, pues, decidió que se iba. Pero no es con el nombre concreto, ¿no es Amazon? Pero en este... Sí, muchas. O sea, algún problema hay de fondo. Sí. Claro. Entonces, lo que nos puede permitir es que se devalorice lo que va a suponer traer esas empresas. Porque una cosa es muy curiosa, hay una relación directa entre el número de empresas creadas, que el año pasado en Córdoba fueron unas 1.030, afortunadamente hemos roto la racha, con la creación de empleo. Se mejora el empleo porque detrás hay un número de creación de empresas. Luego establezcamos una relación... Claro, que es lógica. La política de empleo indudablemente venta, sí. Para precariedad, para tipo de contratación, protección y demás. Pero vamos a fomentar las empresas que al final yo creo que dan empleo. Sí, además habría que ver esas empresas que se crean, cuánto duran, cuánto al año, a lo mejor se cierran los dos años, y entonces, pues eso efectivamente es un círculo vicioso en el que realmente a lo mejor habría que ver los ayuntamientos donde hay más empresas que se crean y que se quedan a lo largo de los dos o tres años, que están haciendo, cómo están incentivando y copiar la idea que... Pero digamos, digamos, no. Efectivamente. Porque es, precisamente, te iba a preguntar acerca de eso, Nicoleta, porque es lo que viene buscando alguien que llama a las puertas de la Cruz Roja. No busca solventar una urgencia, busca un plan de estabilidad para el futuro. Hay de todo, claro, supongo. Hay de todo. Nosotros en Cruz Roja claramente trabajamos con colectivos vulnerables. Claro. Los colectivos vulnerables han cambiado muchísimo a lo largo de esos años. Yo empecé trabajando en empleo en el 2004, donde los proyectos que estaban dedicados prácticamente exclusivamente a personas inmigrantes y a mujeres, y claramente a partir del 2008 el colectivo vulnerable ya se ha ampliado muchísimo. Trabajamos con mayores de 45, trabajamos con menores de 30, con los jóvenes que muchos no estudian y ni trabajan, y no han terminado mucho ni la ESO. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género, con solicitantes de asilo, y claramente allí también hay perfiles súper variados. Simplemente los solicitantes de asilo podemos tener un ingeniero aeronáutico y una persona analfabeta. Entonces realmente la pena es que muchas personas vienen con la urgencia. Y el camino hacia un empleo, y sobre todo hacia un empleo estable, no es rápido. Sobre todo porque el trabajo que realizamos con las personas es un trabajo de autoconocimiento y de mejora de sus competencias. Sabemos que lo importante, lo que más no funciona, es, y tenemos casi a día, a cada año, un 40% de inserción de las personas que están dentro de nosotros. ¿Un 40%? Sí, tenemos esa suerte de tener un 40% de inserción. Ahora, habrá que ver qué tipo de inserción, cuánto dura ese empleo, y la precariedad, que claro, está en ese 97%. Nosotros creo que tenemos un porcentaje bastante más bajo. Pero el problema es que la rapidez, si entras en un camino hacia la mejora de la empleabilidad, no es rápido. Tienes que autoconocerte, tienes que saber cuál es tu objetivo profesional, y tenerlo muy claro, no vale, quiero trabajar en todo. Tengo que saber qué competencias piden las empresas para ese objetivo profesional. Y lo bueno y lo bonito de las competencias es que se pueden entrenar. Lo que no tengo, lo puedo ir entrenando. Puedo adquirir esas habilidades. Y sobre todo, trabajo muy grande que hacemos es romper las barreras que existen y los prejuicios que existen en las empresas para contratar determinados perfiles. El trabajo, la típica oferta de empleo, y hay muchos estudios sobre eso, de cómo te ha imaginado tu futuro emprendedor o emprendedora. Pues que sea menor de 30, que tenga esa titulación, el momento en que vas analizando el puesto de trabajo, a lo mejor no necesita ni esa titulación, ni esa edad. Necesita unas competencias que puede tener cualquier persona. Evidentemente. Y entonces allí trabajamos con las empresas y claramente la empresa, con la empresa grande es un trabajo bastante más fácil, pero Córdoba son empresas pequeñas, muy pequeñas, donde el empleo, a lo mejor el empleo estable, no se busca a través de canales más amplios, sino a través de redes familiares, de vecinos. Y entonces definir un perfil por competencias es complicado, porque hay que echarle un tiempo, hay que pensar exactamente en qué funciones va a realizar esa persona y sobre todo quitar la etiqueta a las personas. Esto es un trabajo que hacemos muchísimo con muchas campañas de sensibilización y que animamos siempre a las empresas a pensar en lo que más les beneficia, que es encontrar a la persona que tenga las competencias adecuadas. Y no tiene que ser, sí o sí, un menor de 30, o un hombre, o una mujer, o... Has hablado, Nicoleta, precisamente de algo que queríamos poner encima de la mesa, que es romper barreras. Nos preocupan especialmente todas, las de todos los colectivos vulnerables, pero especialmente las de las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones lo tienen mucho más difícil en su acceso al mercado sociolaboral, aunque afortunadamente hemos crecido mucho como sociedad, sensibilizándonos y abriendo las puertas del mercado. Pero hemos querido ir a hablar con una mujer, lo ha hecho Fátima Ramírez, cuyo trabajo diario radica precisamente en la atención a las personas con discapacidad en la provincia de Córdoba. Como ven, estamos hablando de empleo en Onda Mezquita Televisión esta noche, pero si ya es difícil en nuestro país encontrar y mantener un puesto de trabajo, hay un colectivo que lo tiene aún más complicado. Les hablo de las personas con discapacidad. De los problemas de empleabilidad que tiene este colectivo, hemos hablado con Carmen Aguilera, delegada territorial de la ONCE en Córdoba. El acceso en Córdoba es igual que en cualquier otra provincia. La dificultad mayor, a mi entender, es esa barrera psicológica que nos encontramos a la hora de acceder a cualquier puesto de empleo, o sea, a cualquier puesto de trabajo, en el momento en el que una persona te recibe y comprueba que tú tienes una discapacidad, y el desconocimiento sobre esa discapacidad y que todavía se sigue etiquetando y no se priorizan esas capacidades sobre esa discapacidad, el talento, la formación y sobre todo, como decía, el desconocimiento a no saber esta persona cómo va a asumir ese puesto de trabajo. Es mucho más fácil de lo que a priori se piensa. Entonces, el reto fundamental es eliminar esa barrera psicológica. Evidentemente, hay que adaptar, aparte del puesto de trabajo, las tecnologías, los programas que se utilicen, el que estén desarrollados de forma accesible y la accesibilidad al entorno, al puesto de trabajo, que no es las mismas necesidades para una persona con discapacidad física, sensorial, son totalmente distintas y principalmente en la cuota legal de la reserva de empleo del 2%. Esto es muy importante, esta medida. También, cómo no, pues, a la hora de las oposiciones, a las pruebas de acceso, pues, evidentemente, también se adapta a la prueba en sí y, cómo no, pues, las ayudas a las contrataciones, subvenciones y demás, que todo ello, pues, fomenta la inclusión laboral, aunque todavía queda mucho recorrido. La inclusión real, la inclusión y la oportunidad de igualdad a la hora de optar a un puesto de trabajo. El que socialmente no esté considerado que una persona ciega, pues, solamente puede hacer determinadas actividades laborales. No, una persona ciega puede realizar, desempeñar más puestos de trabajo que los que no. Evidentemente, no puede conducir. No puede conducir un taxi, un avión, pero sí puede ser psicólogo, trabajador social, informático, fisioterapeuta. Se puede hacer mucho más de lo que a priori se considera. Lo que pasa es que necesitamos tener esa oportunidad. Desde que nos levantamos las personas con discapacidad, estamos afrontando un día completo de adversidades y llegamos, en muchos de los casos, a los mismos fines. Realizamos las mismas tareas, con muchas más dificultades. Y, sin embargo, lo que más se señala es la discapacidad. Pues, tenemos que tener en cuenta esas capacidades, ese talento, esa formación, que, evidentemente, también se dispone de ello. La barrera psicológica, el desconocimiento ante la discapacidad, el miedo a decir, ¿y cómo me dirijo la persona? Además, yo estoy convencida que incorporar a una persona en una plantilla, en una empresa privada, eso añade valor de todas, todas. La capacidad de superación que tiene una persona con discapacidad, al final se contagia y añade valor a la empresa. Es una cuestión, como veníamos diciendo, también de educación. En este caso, nos hemos educado la sociedad para lo que decía la delegada de la ONCE, nos hemos dado cuenta de que una persona ciega, por ejemplo, en este caso, puede hacer más trabajos, puede desempeñar más tareas que las que no puede hacer por su condición de invidente, de persona ciega. ¿Nos queda mucho por aprender, pensáis en ese sentido todavía, por educarnos, por mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que eso es así? Yo creo que sí. Además, es que lo tienen, aparte de por su discapacidad, los ciegos, los invidentes en concreto, es que no están adaptados, los puestos de trabajo no están adaptados para que ellos puedan trabajar. necesitan poder llegar a una pantalla. El otro día un conocido, que es invidente, que lo decía, a mí el ayuntamiento cada vez me lo pone más difícil. Si yo quiero ir a pedir cita, tengo que darle una pantalla, o hacienda, para que me dé el número. Y yo no puedo yo, como no sea que una persona me acompañe, no puedo darle a... No sé dónde tengo que darle la pantalla. Entonces, es que entre que cuesta trabajo, que las personas con discapacidad, el tipo que sea, se vayan aceptando y incorporando al mundo laboral, es que después se incorporan y muchos tienen muchas barreras para poder llevarlo a cabo. Eso se trata de romperlas, como decíamos. ¿Os parece que hablemos también de la conciliación? Ese asunto que tanto nos preocupa en el ámbito laboral, no lo tenemos resuelto, ni mucho menos. Y lo que queda. Pero estamos por lo menos en el buen camino, ¿qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos se habla. Se habla, pero es complicado llevarlo a cabo, no resulta fácil. Y creo que todavía se tiene una conciencia un poco de querer ver a las personas en los puestos de trabajo, con lo cual no se fomenta el teletrabajo. Y me parece un poco erróneo, porque al final yo creo que las personas, los trabajadores en definitiva, se deberían de orientar más a objetivos, a conseguir objetivos, más que simplemente a calentar sillas, ver que está en un puesto de trabajo. Creo que esa conciliación debe cuajar todavía más para que indudablemente se permita. Hay otros aspectos indudablemente que contemplar, pero al menos ese, para que se dé facilidad a esa conciliación. No se tenga que tener una presencia física en el puesto de trabajo. Creo que se pueden desarrollar trabajos a distancia. Yo mismamente, en mi labor de consultoría, no estoy físicamente en muchos clientes. No pasa absolutamente nada. Es más, requiere un esfuerzo de centrarte en ese momento y de en poco tiempo adaptarte y aportar soluciones. Lo mismo puede ocurrir con los empleados dentro de una empresa. Yo creo que, bueno, en primer lugar, la conciliación, un poco la idea que tenemos es poder conciliar dos trabajos a jornada completa, fundamentalmente, porque tener niños o tener una persona dependiente es que no necesita prácticamente todo el tiempo y trabajar, la hora de trabajo son el mínimo de ocho horas. Y la medida que se han implantado de momento, lo que hacen es intentar, desde mi punto de vista, tener un lugar donde, sobre todo hacia los menores, donde dejar a los niños más tiempo posible. Desde las siete y media en el aula matinal, hasta el comedor, la actividad escolar y recogerlo lo más tarde posible. Cosa que seguramente tiene un impacto en la familia y en la gana que tienen los hijos de estar con los padres y los padres con los hijos. Por otro lado, creo que las medidas, tenemos ahora una campaña en Cruz Roja que se llama El balance más positivo, está ya más que demostrado que las empresas que aplican medidas de conciliación tienen muchísimo resultado en lo que se llama el salario emocional de las personas. Nosotros nos movemos, trabajamos porque necesitamos dinero, pero no solo nos mueve esto. Todas las empresas que tienen en cuenta esa parte emocional, que a lo mejor han puesto guardería en sus empresas, ya se ha visto que el nivel de estrés que tienen muchas veces las madres, porque seguimos teniendo mucha más carga, bueno, a mí no me gusta hablar de carga, pero responsabilidad en la familia, se ha notado que ese estrés se ha reducido muchísimo, tener flexibilidad de entrada y salida, tener la posibilidad de reducir la jornada o, como por ejemplo se hace en la Junta de Andalucía, tener una jornada de 35 horas, que a lo mejor podríamos hacer exactamente lo mismo con 35 horas en lugar que 38. Todas esas medidas han tenido efecto muy positivo en las empresas. Nosotros, claro, buscamos un buen sueldo, las personas que nos podemos permitir encontrar un trabajo con buen sueldo, que son las personas que tienen una titulación universitaria, porque todo lo que no lo tienen es muy, muy complicado y allí vamos cada vez más en esa situación. No solo eso, necesitamos tener tranquilidad. Y hay una, siempre, yo me acuerdo perfectamente sobre el tema de conciliación, una viñeta que se me ha quedado impresa, que mostraba dos personas, un hombre y una mujer trabajando de un lado del otro, el hombre con su ordenador delante, la mujer con su ordenador delante y el niño pequeño, la cocina, la casa, la limpieza. Claramente no lo tenemos en nuestro lugar, pero en nuestra cabeza sí, muchas veces. Y entonces una carga... Pero ahí introduces además un elemento de género, que está muy directamente vinculado con la mujer. Totalmente, totalmente. Cuando trabajamos con mujeres monomarentales, víctimas de violencia de género, sobre todo las que no tienen apoyo, pues su limitación a la hora de buscar un empleo es grandísima, es amplísima. No pueden trabajar, por ejemplo, en la celería, y ya están limitadísimas en el mundo de Córdoba, porque no pueden trabajar con turno partido, no pueden trabajar, cerrar, por ejemplo, o hacer el cierre del terminal local. O sea, que ya es una limitación. Bueno, además, y me ha gustado mucho lo que ha dicho la delegada de la ONCE, la barrera psicológica es no solo en las empresas, sino también en las personas participantes, que se ven solo en determinado puesto de trabajo cuando tienen mucha más posibilidad de a lo mejor encontrar un puesto de trabajo, claramente con a lo mejor una formación, que no tiene que ser una formación universitaria, pero una formación especializada. Por ejemplo, hemos hecho cursos de pintura vertical, y allí a lo mejor sí que en el momento en que encuentra una empresa que necesita un pintor o una pintura vertical, es que ya no es para la temporada de mayo, ya a lo mejor es que lo necesita a lo largo de mucho tiempo, pero nos ha costado encontrar mujeres que quisieran hacer ese tipo de trabajo. Te veíamos, Juana, a sentir cuando entraba el tema del género, que es transversal también a todos los asuntos que hemos tocado. ¿Crees que la mujer en Córdoba lo tiene más difícil para no solo acceder, sino mantenerse de manera estable en el mercado laboral? No especialmente, no es que lo tenga, yo no creo que en la actualidad lo tenga más difícil. Lo que sí es que, como dice Nicoleta, lleva no solamente el trabajo que tiene que desarrollar cuando va, sino toda la carga, toda la carga de atrás. Familiar, sí. Niños, casas, abuelos, mayores, que hay veces que los mayores, hay veces no. En la actualidad los abuelos son los que están salvando muchos puestos de trabajo, por supuesto, de la mujer, porque si alguien tiene que dejar de trabajar porque tenga que atender a los hijos no va a ser el marido, salvo excepciones, que puede que las haya. Y entonces, siempre, mientras que ahí no haya, que si el niño está enfermo igual va a la madre que va al padre y que tengan las mismas condiciones, estaremos en esa situación como hemos estado y seguiremos estando. Vamos a hacer una breve pausa, pero no quería dejar pasar algo que tú también decías, Nicoleta, y que, por lo que le quiero preguntar especialmente a Manolo, que tenía que ver con el salario emocional. Tú eres consultor, analizas muchas empresas, ese retorno que también tienen los empleados de determinadas empresas que cuidan a sus trabajadores es algo que se analiza también y, sobre todo, que revierte en términos que son los que analizáis en tu trabajo, como son la productividad, el rendimiento de las empresas. Es decir, por decirlo de reducirlo a la mínima expresión, ¿cuidar al trabajador tiene un efecto positivo en la cuenta de resultados? Sí. Preguntamos a Manolo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Que, indudablemente, indudablemente sí. O sea, plantillas que se cuidan, que se tienen en cuenta valores, que se les prima con algo más que no sea simplemente lo económico, indudablemente tienen un efecto beneficioso en cuanto a resultados. Pero tampoco te creas que se cuantifica lo suficiente. Y las empresas normalmente están sometidas a la presión que están sometidas y, por desgracia, muchos de los encargos son contención del gasto, control interno en cuanto a que no nos pasemos determinado tipo de gastos para cuadrar los números. Entonces, todo lo que suene a, bueno, gasto que no pueda estar luego refrendado en una unidad de venta añadida, como no se tenga muy claro y como no se cuantifique, es difícil que se ponga en marcha. Pero que la relación es positiva, sin duda alguna. Las que conozco que cuidan a los empleados, al final, esa mayor motivación hace que tengan... Juana, no tenía igual de claro, te he cortado, disculpa la broma, disculpa la broma. Sí, porque le tocaba, Manuela. Es que hay ya muchas publicaciones al respecto, que se ven un día sí y otro, ¿no? La estamos viendo... Que nos hemos contado que tú eres profesional sanitario, tú eres médico, Juana, y eso lo analizas también desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, 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 se está estudiando cada vez más y si hay resultados positivos en cuanto a la comodidad, vamos a decirlo, vamos a poner esa palabra, del trabajador a la hora de realizar su trabajo, su labor, efectivamente. Y como decía Nicoleta, pues en grandes empresas, el hecho para la conciliación, el que existan sus guarderías, entonces ahí te vas con menos preocupación, te llevas menos carga en la cabeza, porque sabes que tienen los niños hasta la edad de guardería, después sí que vuelve a aparecer. Y yo lo que sí te puedo decir es el paseo de mayores, de abuelos, yo en mi trabajo que lo veo, y es que ya es que se quejan, los pobres que se quejan, porque ya tuvieron su época de criar a su hijo, su vida laboral, y llega su jubilación, y vuelven a trabajar, porque es trabajar, a las 7 de la mañana están levantados porque tienen que ir a casa de los hijos, a recoger a los hijos para llevarlo al colegio, después les preparan la comida, comen en la casa de ellos, y se vuelven a ir, que eso, yo lo tengo así. Y entonces, yo creo que se produce un poquito más y se dan más facilidades, si hay más facilidades, en todo ese tipo de historias. Se lo decimos a todos nuestros invitados a este debate, no os lo vais a creer, pero ya llevamos más de 35 minutos debatiendo, seguro que se os ha pasado muy rápido, eso será buena señal. Seguro que a nuestros espectadores también, porque estáis poniendo los tres encima de la mesa asuntos muy interesantes, y yo creo que, en cierta medida, también algo desconocidos. Vamos a seguir dentro de pocos minutos, vamos a hacer una breve pausa. Nuestro propósito en el siguiente bloque del debate va a ser prácticamente solo uno, responder a una pregunta, responderla vosotros y responderla también los cordobeses a los que hemos ido a preguntar a la calle. ¿Es el de la falta del empleo, el de la precariedad del empleo, todo lo que envuelve al empleo, es el principal problema de esta ciudad? Resolvemos esa pregunta a la vuelta de una breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!